Música Madre mía lo que tenemos aquí montado Muy buenas a todos, bienvenidos a otro video del canal de Pafadri Y como veis por aquí, vaya estropicio Revista jugón número 135 que ha venido en un cartón enorme, grandísimo Y que he tenido que quitar porque es que no me entraba ni en la mesa ya Porque como sabéis, yo siempre tengo la mesa llana de cromos Y hoy no hay de todo Todo eso es para colocar, sí, son miles de colecciones Bueno, lo dicho, he tenido que abrir un poco el cartón antes de nada Y he hecho un estroficio, aquí tengo el plástico medio abierto Pero bueno, el contenido está todo aquí Es un número especial que he querido traer al canal Porque como veis aquí viene de regalo con la revista jugón El álbum de los stickers del Mundial de Rusia Que ya os enseñamos en otro vídeo Revista número 135 4,20 euros, un poco más cara Pero vale la pena porque trae el álbum Más tres sobres, stickers Y más cositas que veremos a continuación Vamos con la revista jugón A echar un vistazo, el plástico que está ya medio abierto Y como veis trae lo siguiente Que son dos sobrecitos Adrenalin Y dos ediciones limitadas Que son las últimas, si no recuerdo mal De Adrenalin Que son Íñigo Martínez Dos Íñigos Martínez Cuando en teoría tenía que ser uno ¿Por qué? Porque el que estaba pensado era este ¿No? El que iban a regalar era este Íñigo Martínez con la Real Sociedad Y al pasar el fichaje del jugador Al Athletic Club de Bilbao Pues con las mismas estadísticas Le han cambiado la foto, el escudo Y lo han pasado al Athletic Club de Bilbao Bueno, tiene cierta lógica ¿No? Tiene cierta lógica A mí me parece bien ¿No? Pero bueno Podrían haber hecho esto y ya estaba Pero así tenemos los dos Para vender en el álbum Dos ediciones limitadas De Íñigo Martínez El central del Athletic Club de Bilbao Ex de la Real Sociedad De regalo con esta revista jugón Esto por un lado Después tenemos estos dos sobrecitos El catálogo de Nintendo este Que muchas veces lo traen Va a la basura directamente Y otra tirada más De cromos De la liga del mercado de invierno De liga este Creo que queda otra tirada más Para el siguiente mes Para el 136 Y en este caso Como veis A mí me gusta menos este año Porque el año pasado Venían sobres Venían en sobre Tú abrías el sobre Y vas sacando los cromos No, aquí ya vienen así Pegados en una lámina Y a mí no me gusta nada En mí este formato No me gusta nada Tenemos por aquí A Rubén Castro En el Betis Tenemos a Lucas Bouye Delantero argentino Del Celta Choco Lozano Del Girona Galvez De Las Palmas Borja Mayoral Con Hernán Madrid Coquelán Se le ha sonado gravemente En el tendón de Aquiles Quiero recordar Con él Valencia El ex jugador del Arsenal Después el otro lámina No era la número 4 Bueno la anterior era la número 5 Empezado por el revés Hernán Pérez Coquelal la veis Como veis por ahí la foto Vitolo Valencia Madrid Coutinho Filipe Coutinho Michael Cron De Alicón El Deportivo Pazzini Gian Paolo Pazzini Con el Levante Y estos dos entrenadores Que son Abelardo Y Clarence Seedorf Bueno pues esto En este número De la jugón Creo que vienen En la siguiente Creo que vienen Más fichajes Esto lo ponemos Por aquí aparte Bueno lo pongo por aquí Vamos a abrir Estos dos sobres De Adrenalin Que bueno Que esto se lo podía Haber ahorrado Perfectamente Y meter Adrenalin Del Mundial Que ya sabéis Que estoy cansado De deciros Que ya están Casi todos los países Funcionando Adrenalin del Mundial Menos aquí Es que somos Los últimos tontos Y podían haber regalado Dos sobres Para abrir boca Para que la gente Se motive un poco Pero no Nos regalan esto Que seguramente Que sean cromos Totalmente Innecesarios Dúo de las palmas Remy Caleri Que Remy ya no Están las palmas Javi Fuego Que está en el Villarreal O sea ya me diréis O sea los regalan ahora Y son cromos Desautorizados completamente Odrio Zola Denis Suárez Halilovich Y Enes Unal En el Levante Que también está en el Villarreal Sobre gratuito Totalmente innecesario Como os digo Esto va Es que ya Ni para cambiar Vale Y otro dúo deportivo Lucas Pérez y Andone Sergio León Manu García de la Aravés Guiretti En el Celta Celso Borges Y Charles En el Eibar O sea Totalmente Que no No viene a cuento O sea no viene a cuento Es que ni siquiera Ninguna especial Porque los dos Entre comillas especiales Que han venido Son estos dos dúos Que no No traen nada Relevante A la colección Así estos dos sobres Que son Basura Literalmente La revista La revista Pues nada Un vistazo rápido Aquí un anuncio De Adrenalin Plus De la actualización Que bueno Que ya también Casi todos ya la tenéis Un repasito rapidito Vamos a ir a los puntos Candentes de la revista Nada más Vale Vamos a ir a la A la sección Que tanto nos gusta Que es el córner de Youtube Donde ya estuvimos Y que Como veis por aquí Es Gil Que es Nuestro amigo Gil Un amigo portugués De Football Cards Portugal Que bueno Ahora ha cambiado Se llama Canal Cromo Si lo queréis buscar Es Canal Cromo En Youtube Y que Desde Portugal Pues habla un poco De su versión Del coleccionismo Así que Me alegro de que Un buen amigo Un gran coleccionista portugués Pues esté También en esta revista En la revista Jugón Aunque bueno Hay cosas Que se podrían cambiar En esta sección Después Bueno Fichajes Bueno Un poco de todo Los posters Tal y cual Tal y cual Etcétera Etcétera Eso Los porteros Si señor Muy bien Eso os lo dejo Para que La compréis Y la veáis vosotros Que tampoco vamos a desvelar Aquí el contenido De toda la revista Vamos al final Vamos al final Aquí hay un anuncio De la aplicación De la colección online De la De la aplicación De los stickers Del mundial Para competir Y no se que Bueno Es una opción nueva Es una opción nueva Que tengo que probar No lo he probado Y Habrá que probar No es como un juego Realmente de adrenalin Porque claro Los cromos no vienen valorados En puntuaciones Pero bueno Se verá Se verá A ver que A ver como es Y en la 136 Como os decía Si se anuncian Más cromos De La actualización De los fichajes Del mercado de invierno De liga este Vendrán dos láminas más Que ya pone por aquí Que son las últimas Y si solo anuncian esto Es porque Realmente Hay algo más ¿No? Hay algo más Así es que Adrenalin del mundial Seguramente lo regalarán Con la próxima jugón Así que atentos Aunque aquí no lo anuncien Es porque no lo saben ni ellos Pero ya os digo yo Que lo van a regalar O algún sobre O algo van a regalar De adrenalin del mundial En la próxima jugón ¿Vale? La 136 Dejamos la revista de lado Y vamos al lío Con el álbum del mundial Que es lo que realmente Más importa de esta revista ¿No? Viene aquí con unos sobrecitos De regalo Quitamos el plástico Y antes de empezar Hay muchos comentarios Generalizados De mucha gente De amigos míos Y todo eso Que la calidad del álbum Ha bajado muchísimo Ha bajado muchísimo La tapa es más blanda Y que las hojas son más finas Que son peores Y ya os puedo decir Que bueno Ya al tacto Si que algo se nota De que Parece que es papel reciclado ¿No? Que parece que es De peor calidad el álbum Ya al tacto Las hojas tienen como Menos grosor Parece mucho más Flojo ¿No? En ese sentido el álbum Y es una decepción Yo en mi caso Este álbum No lo voy a utilizar No lo voy a utilizar Porque tengo pedido El álbum de tapadura Que es un álbum Mucho mejor En calidad Vale también más Creo que vale 12 o 15 euros Incluso Pero eso sí La calidad de ese álbum Con tapadura Es muchísimo mejor Y a la hora De conservar la colección Con el paso de los años Es completamente recomendable Pero en España No va a salir Así que ya podéis Comprarlo por Ebay Alemania Inglaterra Donde queráis Pero en España No sale el álbum Con tapadura Solo eso En Alemania Inglaterra Etcétera Etcétera Una colección del mundial Y yo creo que Tenéis que aprovechar La oportunidad A pesar del precio Que son 90 céntimos Cada sobre Pero bueno Si realmente Os gusta coleccionar Y os gusta De verdad el coleccionismo Una colección del mundial No os puede faltar nunca Aquí un poco de fotos Saltan Merchandising No sé qué No sé cuánto Estos son los cromos especiales De leyendas Que es algo que está muy bien Que lo hayan metido Me parece bien Esto sí que me parece bien Y récords y tal La contraportada Y fin de la historia Y se acabó Este álbum ya os digo Quedará ahí De recuerdo Pero yo Mis cromos Los estoy guardando Para pegarlos En el álbum De tapa dura El álbum de tapa dura Que es bastante caro Pero merece mucho la pena Si realmente vais a hacer la colección Y vamos a abrir Estos dos sobres Que me han venido Que no recuerdo Si son dos Sí son dos Yo pensaba que eran tres sobres De regalo Pero no Son dos sobres Los que vienen con la lista jugón Y vamos a ver Los cromos que nos vienen de regalo Miguel Trauco De O Trauco de Perú Edinson Cavani De la selección Uruguaya Por supuesto Carlitos Vela Ya con Bueno con México Ya en Los Ángeles Roberto Firmino Hay mucha polémica Con este cromo de Roberto Firmino No sé si os habéis dado cuenta Porque Roberto Firmino Tiene el cuello tatuado No sé exactamente No me acuerdo ahora Que tatuajes Pero tiene el cuello tatuado Y aquí en este cromo ¿Veis algún tatuaje en el cuello? No Esto es un Photoshop Como la copa de un pino Que se ha marcado Panini Y hay mucha polémica Porque la gente está muy indignada Con encima Que baja la calidad Que el precio es más caro Y encima andan con estas historias ¿No? De hacer Photoshop En las caras de los jugadores Increíble Pues eso Quedaros con la copla Roberto Firmino Tatuado en el cuello Y no tiene absolutamente nada Vaya error garrafal Quedaros con eso A ver que Dejadme en los comentarios A ver que opináis Jarvan Tongen Jarvan Tongen Perdón Con la selección belga Y el último sobre Van a dar dos Tampoco eran muchos Roman Torres El panameño Yopa Que se me cae Después de Costa Rica Johan Venegas Arkadius Milik Del Nápoles Que a ver si llega Al mundial Porque Tuvo ahí un problema Con unas lesiones Que la verdad es que No lo está yendo nada bien Al delantero polaco Ola Toibonen El sueco Y por último John Obi Mikkel Este ex jugador del Chelsea Que está jugando en China Claro Ahí ganando su dinerito Por supuesto Bueno Pues nada Este se resume En un vídeo largo Pero claro Ha venido bastante completita La revista Jugón Merece la pena Pero claro Pagando Ya pagando 3 euros y pico Ya te vienen Pocos regalos Y si pagas un poco más Que son 4.20 Te viene el álbum Te vienen los dos sobres Te vienen Las ilimitadas de Adrenalin No sé qué No sé cuánto Bueno vale Pues el fichaje Se liga este Merece la pena Ahí sí que merece la pena Porque El incremento es un poco mayor Pero viene con bastantes cosas Entonces ahí sí que Si os interesa realmente Podéis comprarla Porque ya veis que Viene bastante completa Después Nada De resto Los sobres de Adrenalin Bastante insípidos Ediciones imitadas Que si queréis Completar la colección Completa Completa de todo Adrenalin Son necesarias Y los juegos del mundial Que iremos viendo A medida que nos vayan llegando Cositas más al canal Así que nada Si os ha gustado Por supuesto Dejar vuestro like Como siempre Comentar lo que os ha parecido Suscribiros al canal Para seguir creciendo Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Chau Chau